Música Bueno estamos con Lautaro Torres para Ferro Laucho un gol a Boca, un gol hoy ¿Qué hay de cierto que Radeli te pone de nuevo el partido que viene? Nada, nada, creo que en la inferiore siempre jugué de interno ahora estoy jugando de interno y eso me da un poco más desconfianza que jugué siempre en ese puesto y bueno estoy llegando al gol ¿Te da comodidad esto de poder entrar al área, pisar y ser una opción más para definir? Sí, sí, me siento cómodo pisando el área soy de tener suerte a veces como hoy que me quedó y nada Bueno pero con el Boisla otra vez le rompiste el arco desde afuera con Boca si bien no fue televisado fue un remate de media distancia hoy solamente tuviste que empujarla Sí y me sacó una del arquero ahí que sí entraba Y bueno pero si hacías dos goles ¿qué teníamos que hacer? ¿Tenías que tratarte el resto del brazo? Sí, sí, me hacía dos goles Escucha, ¿cuál fue el análisis del equipo? En el primer tiempo se vio un destello mejor de fútbol y en el segundo más tirado dentro del área con el rival un poco más asediando y sin poder controlarla como en el primer tiempo Sí, en el primero creo que dominamos casi todos los 45 minutos y en el segundo ellos tiraban toda el área hasta el lateral tiraban al área así que eso un poco te incomoda porque de donde la agarra la tiraban al área Eso de buscar siempre el juego a ver y demás es lo que le terminó quitando fundamentos al equipo para agarrarla de abajo y salir jugando Sí, sí, ellos jugaban siempre a la segunda tiraban al 9 y la bajaban y como los dos internos estábamos un poco arriba nos ganaron al segundo un poco más eso En los últimos partidos Fabio fue cambiando el esquema este quizás es el que más cómodo te sienta vos y el resto de los compañeros porque son muchos valantes pero más bien de llegada con centros atrás que de estando cerquita de 9 que le toque jugar Sí, nos sentimos cómodos así creo yo que igual todas las maneras que cambió siempre nos sentimos cómodos no nos incomoda para nada ¿Qué queda corregir la hucha de cara a lo que viene para poder empezar a ver un ferro como el de primer tiempo partido tras partido? Sí, y corregir un poco más la segunda pelota creo yo que nos ganaron varios ahí pero si jugamos como en el primero vamos a ver pelear Bueno, muchas gracias Lautaro y a disfrutar el gol y la victoria Sí, nada, nada, chau